Una familia que no tenía recursos para contratar una carroza fúnebre se llevó al difunto así en el metro. Y eso sí, pagó su pasaje. ¡Vámonos, compadre! Y el que dejó suficientes recursos para parrandear fue el fallecido líder de la CTM Joaquín Gamboa Pascoy. En la investigación del Paradise Papers se dio a conocer que fueron descubiertas 87 cuentas de mexicanos en paraísos fiscales, las cuales, afirmó el secretario de Hacienda José Antonio Mead, serán investigadas. A él va a estar muy difícil que lo saludemos, pero... Haznos sentir tu presencia en cualquiera de tus manifestaciones. A pesar de que fue ya el fin de semana de muertos, a todos. No hay ahí... Casi siempre cuando digo yo que a todos, es a todos. Tengo la certeza de que solo se interpone entre nosotros un velo material. Si de ahí se desprende cualquier indicio, que haya algo que investigar, lo vamos a hacer. Ya quítate el velo, no seas payaso, destápate, ni que fuera el tapado, hombre. Y siguen las negociaciones del Frente formado por PAN-PRD y Movimiento Ciudadano para buscar a su candidato presidencial. Porque está clarísimo que ningún partido por sí solo, no solo va a poder ganar la presidencia de la República. Ahora sí, ya están juntos y para toda la vida. Y hay que tener cuidado con la salud, ya que un estudio reveló que en el mercado informal de varios estados del país se vende carne de caballo, la cual en México está prohibida. En alrededor del 10% de las muestras estudiadas. Y hablando de salud, es el secretario federal José Narro, quien usando refranes no se destapa, pero tampoco se descarta. El que aspira suspira, el que está encartado no se descarta. No sabe usted de refranes. Y el que no se pone tampoco. Yo de refranes no sé mucho. Pero calmantes, montes, pájaros, cantantes, alicantes, pintos y arrieros, somos y en el camino andamos. Y háganla, que vengo herido, no los vaya a salpicar. El secretario Narro fue visto muy bailador junto con el director del Issste, José Reyes Baeza. No sabía yo que bailaba usted tan piocha. Y eso que todavía no agarro fuerza. Y agarra chichula porque ahí viene una curva. Y el que también fue captado bailando en una boda fue el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Y hablando de ceremonias litúrgicas, el Papa Francisco se enojó, ya que dijo que durante la misa los fieles deben de guardar su celular. Y yo, yo digo, a mí da tanta tristezza cuando celebro aquí en piazza o en Basilica y veo tantos telefonines, tantos telefonines alzati. Ahora tú, don celular, deja ya de arreglar el mundo. No solo de Fedele, aunque de algunos pretos y también de Vescovi. ¿Ustedes saben qué hace Batman con un celular? ¿Qué? Pues va a tuitear. ¡Aaah! Y qué tal esta imagen de un secuestrador de nombre Luis Alberto N., quien trató de escapar de la justicia, tirándose así al cubo de la escalera del aceido. ¡Ay, San Juan del Tamborazo! ¡Líbrame del ch... ¡Aaah! ¡¿Pero qué le pasó?! ¡Ay! ¡Nada! Bajé para saludarlo. Y son los legisladores de Morena, tanto en la Cámara de Diputados como en la Asamblea Legislativa, quienes se están portando como hooligans. En la Cámara de Diputados la semana pasada pidieron así la renuncia del gobernador de Zacatecas. Le exijo desde mi curul que ya se ponga a gobernar, que se deje de hacer pendejo. ¡Oye, Igor! ¡Este tipo habla como tú! Y el presidente de la mesa directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín, lo llamó a la mesura. Se retire esa expresión del acta y continúa usted con sus expresiones moderadas y con respeto a las autoridades constituidas. A la voz de expresión. No me puede usted coartar ese derecho que la Constitución me otorga. No me puedo coartar que se ajuste usted al reglamento. Ya me engañaron. ¿Qué por qué? Que digo muchas agradeces, que digo muchas groserías. Y esta semana en la Asamblea Legislativa protagonizaron una gresca con diputados del PRD. Solicito la remoción de la presidenta electa para el mes de noviembre del 2017 por violar sistemáticamente la ley orgánica y el reglamento. ¿Tienes buena redacción? Ve y redacta tu renuncia, pero ya. ¡Pero ya! Presidenta, estoy en el uso de la voz. Adelante. Si no importa, grita, grita. A mí me gusta que griten. Griten, me piedras del campo. La presidenta decretó. Se levanta la sesión. ¿Qué dice el público? ¡Fuera, fuera, fuera! Los diputados de Morena tomaron la tribuna y entre las legisladoras hubo empujones, jalones de cabello y mordidas. Me quise defender y fue cuando ella, María Eugenia, fue la que me mordió. No solo le insulto, sino que la boqueteo. ¡Párales, breta! ¡Ya estuvo suave! ¡Sepárense! ¡No se palen por mí, que no valgo la pena! Queremos ofrecerles una disculpa por este acto tan bochornoso. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y esta semana la Suprema Corte resolvió de forma histórica que fuera sustituido el delegado en Venustiano Carranza Israel Moreno Rivera y consignado a un juez federal por desacato a una orden judicial. También se ordenó la remoción del asambleísta Manuel Ballesteros, exdelegado de esta demarcación, y su consignación también ante un juez. Tanto la sala responsable como el juez de distrito requirieron en diversas ocasiones al jefe delegacional el acatamiento del fallo. Pero la ley es la ley y hay que cumplirla, sobre todo los que están arriba, porque si los de arriba no cumplen con la ley, pues, oiga, no nos dan buen ejemplo a los de abajo, y eso no se vale, chata. Y para vergüenzas, el secretario general del PAN en Jalisco, Omar Borboa Becerra, quien luego de chocar contra un árbol, no se podía despertar. ¡Amigo! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ey! 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 ¡Despierta! ¡Despierta! ¿Qué? ¿Qué? ¡Bájale! 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 Nada, nada, todo muy bien la situación. Oye, ¿te quedaste dormido alguna vez? ¿Locaste contra un árbol así? No, no, aquí fue cuando me sesioné. Hoy yo manejo, soy conductor voluntario. Hay que respetar las decisiones. Papas. Las mangas del chaleco y después de un año sabático, aquí estamos de regreso. ¡Allá abajo! ¡Bájale! 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 Y un agradecimiento a todos los que nos extrañaron. En el marco, justamente, del Día Mundial del Agua, que refirió al director de la Comisión Nacional del Agua, te iba a decir, bueno, pues ya no va a haber, ya hablan ni mangas del chaleco. Ahora que empezó a hablar de magia y de cómo se hacen las magias y los trucos, dije, bueno, está como para las mangas del chaleco. Ahí me disculparán los medios, yo sé que este programa ya no está al aire, pero está bueno. Muy agradecido, muy agradecido y muy agradecido. Y sin duda son los integrantes del Congreso de Durango quienes obtuvieron un pase directo a esta sección. Develaron una placa alusiva al centenario de la Constitución de 1917, que a la letra dice, los constituyentes duranguenses que contribuyeron a la conformación de nuestra Carta Manga. ¡La manga qué!